¡Saaaaayon! ¡Var! ¡Ven la calla en Ciri! y 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 ¡Gracias! Shabu Nanay Shabu ni Nanay El nice pito ng saging Ang ulam No, 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 no No, 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 no Kikita ko kito, Mar No, no, no No, no, no No, no, no Yun na isa, pwede na yung isa Pwede na yung isa Ayan 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 guys Sama Sama Pwede na yung isa Sama Asla Anong Hujan Pwede na ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!